Prácticamente se cumplen 48 horas tranquilas en la ciudad de Chaluteca y el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Chaluteca ha sido prácticamente de manera general con atenciones de servicios de ambulancia, entre otros. Aquí en el barrio Cabañas teníamos reporte de que había un niño herido, desplazamos una unidad de ambulancia con bomberos, paramédicos y al llegar al lugar se verifica que hay un niño de 12 años de edad quien ha sufrido una herida en su cabeza a consecuencia de una caída. Fue llevado de emergencia a una clínica acompañada a su mamá. En horas de la tarde también atendimos otros servicios de ambulancia, también un reporte de que aquí en el barrio Cabañas también había una persona de sexo masculino que estaba tirada al piso, no sabía qué es lo que tenía. Al llegar al lugar se encuentra una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad en estado inconsciente, presentaba una herida en la cabeza a consecuencia de una caída. También fue llevado de emergencia al Hospital Regional del Sur, nadie lo acompañaba. Y en horas de la noche atendimos el control de un enjambre, esto aquí fue en el barrio Graneros y seguidamente en la colonia residencial Vía de Gualiqueme, el reporte de que había un animal allí desconocido, era un zorrillo que estaba allí en el interior de un solar metido e introducido en un tubo de PVC. Estuvimos trabajando para poderlo capturar y después irlo a liberar fuera de la ciudad para evitar que esas personas estaban siendo asfixiadas por los malos valores que tiran los orines del mijo. Entonces esas son las novedades que hemos atendido en este 24 horas de servicio. Nosotros aquí estamos siempre pendientes de cualquier emergencia que pueda presentar para brindarle la pronta cooperación a los ciudadanos en el momento que sea necesario. Así es y ojalá pueda suceder así porque acuérdense que la mejor novedad es que no hagan emergencias porque nosotros el hecho que estemos aquí, el cuerpo bombero está siempre para salvaguardar, prevenir lo que son emergencias, calamidades, incendios y todo tipo de prevención hacia la vida. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.